Me has enamorado pues eres tan bella Tu cuerpo es hermoso parece de serán Las noches contigo son interminables Hacerte el amor es algo inexplicable Eres mi princesa, mi obra maestra Mi medicamento, mi alma gemela Y no estoy bromeando, nunca había sentido Esta gran pasión y ser correspondido Si quieres saber cuánto es lo que te quiero Empieza a contar las estrellas del cielo Mi sol es tu cuerpo, mi droga tus besos Y mi objetivo tu amor entero Quiero besarte también, desnudarte Que nuestras almas puedan fusionarse Sentir las estrellas, ser parte de ellas Brindar porque existes con una botella Quiero perderte todito el respeto Y que hagas lo mismo, sabes que me dejo Y siéntete amada, feliz y marcada Porque el tiempo es corto y la vida se acaba Mi niña adorada Y ya sabe que es pa' usted mi niña adorada Te has encargado de darme alegría Hoy la tristeza es una tontería Eres un ángel vestido y humano Caminemos juntos y toma mi mano Eres la maestra, pareja perfecta Me encantas tranquila Me encantas tranquila pero no has perdido esa Quiero besarte también, desnudarte Que nuestras almas puedan fusionarse Sentir las estrellas, ser parte de ellas Brindar porque existes con una botella Quiero perderte todito el respeto Y que hagas lo mismo, sabes que me dejo Y siéntete amada, feliz y marcada Porque el tiempo es corto y la vida se acaba Mi niña adorada